Esto solo lo hago por mi Nunca nadie escuchará tu voz No hay desierto que confieses en mi Obedece o será peor Cállate y no salgas de aquí Esto se queda entre tú y yo Déjate llevar solo por mi Me da igual que me digan que no Tu opinión no vale para nadie Tampoco por mi Estoy por encima tuya cantidad Y después de salir Sé buena y no hables nada De lo que ha pasado aquí Si no vas a sufrir Ahora lo veo todo más claro Ahora lo tengo todo más claro No te quiero tener a mi lado El silencio habla cuando estás al lado No quiero vivirlo una vez más Tampoco mostrar debilidad Me gozas, me dañas y más Mi cuerpo no quiere verte opinar Que nadie se entere jamás Que me tapes la boca voy a gritar Que nadie se entere jamás Voy a gritar Que nadie se entere jamás Voy a gritar Que nadie se entere jamás Voy a gritar Tu opinión no vale para nadie Tampoco por mi Estoy por encima tuya cantidad Y después de salir Sé buena y no hables nada De lo que ha pasado aquí Si no vas a sufrir Ahora lo veo todo más claro Ahora lo tengo todo más claro No te quiero tener a mi lado El silencio habla cuando estás al lado No quiero vivirlo una vez más Tampoco mostrar debilidad Me gozas, me dañas y más Mi cuerpo no quiere verte opinar Me gozas, me dañas y más Ahora lo veo todo más claro Ahora lo tengo todo más claro No te quiero tener a mi lado El silencio habla cuando estás al lado Ya no más El silencio mata Tampoco mostrar debilidad Me gozas, me dañas y más Mi cuerpo no quiere verte opinar Que nadie se entere jamás Que tapes la boca voy a gritar Que nadie se entere jamás Voy a gritar Que nadie se entere jamás Voy a gritar Que nadie se entere jamás Voy a gritar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!